Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Un par de horas a solas, somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso, lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular, que nadie nos moleste, donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzguen a gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas ¿Quiénes son ellos para juzgar lo de nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Si me pregunta por qué lo hice, me lleno mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla Sabes que quiero menos, el destino nos volvió amantes Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Fuega Jaira, ¿qué es lo que dice la gente? Déjalo que hable, Michelle Déjalo que comente Amantes, es lo que dice la gente Porque a pesar que no queremos, pertenecemos a camas diferentes Eso está mal, pero qué rico se siente Amantes, es lo que dice la gente Porque a pesar que no queremos, pertenecemos a camas diferentes Ahora yo soy el que no, y se quedó de su frente Pa' que no inventes Porque a pesar que no queremos, pertenecemos a camas diferentes Repítelo otra vez Porque a pesar que no queremos, pertenecemos a camas diferentes Y si lo nuestro no está bien Si lo nuestro no está bien Y sin querer uno se enamora Pero al final la pasamos bien, así sea por un par de horas Así que no me culpen ahora Y si lo nuestro no está bien Y sin querer uno se enamora Pero al final la pasamos bien, así sea por un par de horas Y ahora, muévela, muévela Y déjalo que diga mi Pero al final la pasamos bien, así sea por un par de horas Y ahora rompe y sube Y ahora rompe y sube Y ahora rompe y sube Pero al final la pasamos bien, así sea por un par de horas Que esto es de Jaira Plasencia y Michelle Robles a tu nombre Pero al final la pasamos bien, así sea por un par de horas Pero al final la pasamos bien, así sea por un par de horas